Mi mente no ha parado a imaginar Todo lo que tú y yo hacíamos Me pregunto si a ti te pasa igual Disfrutar como nos desvestíamos Imagínate que yo viniera por ti Y te vuelvo a ver ahí donde te conocí Imagínate que fueras mía solo una vez Ya yo lo imaginé y quiero volverlo a hacer Imagínate que yo viniera por ti Y te vuelvo a ver ahí donde te conocí Imagínate que fueras mía solo una vez Ya yo lo imaginé y quiero volverlo a hacer Pensando solo una cosa y eso es haciendo el amor Imagínate que tú solo imaginas Baby, para mí una guacamacán No te limites, no niegues, ya tienes deseo Baby, no es cierta Te tengo donde quería Y noto que estás sin cuenta Prendo las hojas, los trago Haciendo estragos, quédate en la esquina Y como empecé te diré Baby, tú solo imagínate Imagínate que yo viniera por ti Y te vuelvo a ver ahí donde te conocí Imagínate que fueras mía solo una vez Ya yo lo imaginé y quiero volverlo a hacer Imagínate que yo viniera por ti Y te vuelvo a ver ahí donde te conocí Imagínate que fueras mía solo una vez Ya yo lo imaginé y quiero volverlo a hacer Por tu mente en viaje y haz de ello algo increíble De lo que podamos hacer tú y yo Sexo, envuelto en lo oscuro y más sexo si es posible Devorarnos en la intimidad los dos Yo quiero hacerte mía toda la noche Sin recordar si algo malo nos pasó Darte castigo sin parar en muchas poses Y disfrutar de cada poses Lo que me gusta si es que tú te tocas Moja tu dedo y después me provoca Adictiva a las cosas más locas Creativa sin usar la boca Es más tu sueño es una realidad Si por casualidad Yo como Grey tengo cincuenta sombras además Usa la imaginación en la habitación Tómatelo con calma Usa la imaginación Tenemos todos reina en la habitación Pensando solo una cosa Y eso es haciendo el amor Imagínate que yo viniera por ti Y te vuelvo a ver ahí donde te conocí Imagínate que fueras mía solo una vez Ya yo lo imaginé y quiero volverlo a hacer Imagínate que yo viniera por ti Y te vuelvo a ver ahí donde te conocí Imagínate que fueras mía solo una vez Ya yo lo imaginé y quiero volverlo a hacer Me escuda Esta es la tuya, Juanca La maya con la roya, papi Los que tienen la vuelta